Se inaugura la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, esto con el fin de brindar capacitación en materia de prevención para evitar accidentes y enfermedades laborales, lo que suma valor competitivo tanto a los negocios como a sus colaboradores. Todo el tema para prevenir accidentes, para saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de accidente o enfermedad en los centros de trabajo y que los colaboradores tengan la capacidad para poder responder ante esas situaciones. Es muy importante que siempre estemos atentos a mejorar las condiciones en los centros de trabajo y esto es un trabajo conjunto que tenemos que hacer tanto sociedad, gobierno, empresarios, para poder mejorar estas condiciones de trabajo que además van a dar como consecuencia tener siempre una mejor calidad laboral. Por su parte, Dale a Milán Vela, enviada de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Organización Anfitriona del evento, recalcó que esta iniciativa promueve la cultura empresarial positiva y plazas de mejor calidad, que contribuirán al progreso del Estado y de las familias que dependen de ellas. La Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo será clausurada este viernes 23 en el Salón de Eventos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Al respecto, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del trabajo. Con imágenes, Daniel Martínez, presento para el Club de Televisión, Kevin Castillo. Eclipse, Televisión Digital. Televisión Digital.